Ya. Bueno, la canción que vamos a cantar hoy es un signo evidente de que la humanidad no avanza. Está clarísimo que la violencia de género no es nada nuevo. Es tradicional, es un problema de tradición y de educación. Pero bueno, la canción es bonita. Se trata de la canción del gitano, de la zarzuela, la linda tapada. O sea, que vamos a ver qué tal nos queda. Pero la canción en sí es bonita. Gracias. La cárcel de Villa, hoy me van a encerrar. Pues los jueces castigan el delito de amor. Ella fue mi locura, ella fue mi pasión, pero un día la ingrata de mi amor se burló. Cuando lejos de ella estaba, ¡ay de mí! Con mi carriquillo tordo hacia su reja marchaba, ¡ay de mí! Y alegre cantaba así. Borrico, anda ligero, anda y no mires atrás. Lo que importa es el camino que falta para llegar. Por sus malas acciones, la partí el corazón. Pues el mío partido me dejó su traición. Y ahora los jueces me esperrán castigar, que me importa el castigo si no la he de ver más. Me castigan por matarla, ¡ay de mí! Sin saber que yo no vivo Y llorando está mi alma ¡ay de mí! Y triste yo canto así Borrico Borrico, no andes ligero No tengas prisa en llegar Lo que importa Lo que importa es el camino Que vas dejando atrás Lo que importa Lo que importa Lo que importa es el camino Que vas dejando atrás Lo que importa es el camino Lo que importa es el camino Lo que importa es que Mira veremos